Hola amigos, ¿cómo están? Pues vamos a continuar con nuestro tema de asesinos de la oración. Hoy es el último tema de este subtema. Muy interesante, el número nueve, muy importante. Y voy a terminar con preguntas, así que más vale que pongan atención. Se llama Voluntad Rebelde. Voluntad Rebelde viene siendo el asesino número nueve de la oración. Había una vez una mujer escocesa que modestamente se ganaba la vida con artículos de cerámica que vendía en los diferentes caminos de su país. Cada vez que viajaba por los alrededores, cuando llegaba a una intersección, tiraba una varita al aire. Y entonces, por el lado donde cayera, indicaba el camino a seguir. En una ocasión, un anciano atravesó por ahí y vio que la señora aventaba una varita, aventaba la varita otra vez, aventaba la varita otra vez. Y le dijo, señora, ¿qué hace usted aventando la varita? Dice, es que yo dejo que Dios indique el camino que yo debo seguir. Porque como vendía cerámica, pues agarraba el lugar X o Y, ¿no? Entonces le dijo el Señor, bueno, ¿y por qué la aventó usted tres veces? Dice, es que las primeras dos veces Dios me señalaba la dirección equivocada. Entonces, a veces queremos hacer lo que nos dé la gana. Y el propósito fundamental de la oración no es que nosotros obtengamos lo que queremos, sino aprender a querer lo que Dios nos otorga, ¿ok? Entonces, por eso, nunca sucederá si no rendimos nuestra voluntad y nos colocamos en la agenda de Dios en vez de querer colocar a Dios en nuestra agenda. Así que pregúntate, ¿cómo estará tu agenda? Si tienes a Dios en tu agenda o si tú estás en la agenda de Dios. ¡Guau! ¡Qué buena pregunta! La persona cuya voluntad está rendida a Dios, tiene una relación con Dios como la que se describe interesantemente en el libro de Juan cuando habla Jesús de la vid y los pámpanos. Dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Eso viene en el capítulo 15, versículo 7 del libro de Juan. La rama depende de la vid y vive unida a ella. Y a su vez, la vid le proporciona todo lo que necesita, lo que trae como resultado buenos frutos. ¿Qué mejor analogía de nuestra vida pegada a Dios? ¿Y qué mejor analogía de las ramas? ¿Qué mejor analogía de las ramas? Alguien lo puso en el chat. Oigan, ya entendí por qué tenemos que pertenecer, permanecer y participar en una rama y es para producir fruto. Si yo voy y luego no voy y no me mantengo, difícilmente voy a tener un fruto. A veces podemos decir, no, pero yo por mi cuenta tengo a Dios. Entonces, sí, pero es necesario permanecer, ¿de acuerdo? Es importante pertenecer a todo el árbol, a todo el cuerpo. Un hígado afuera, un riñón afuera, no puede hacer nada y al cuerpo le hace falta. Entonces, rendir nuestra voluntad a Dios nos reporta grandes beneficios. Uno de ellos es que Dios promete responder todas nuestras oraciones y conceder nuestras peticiones, si permanecemos. Otro es que llegamos a recibir el poder de Cristo a través del Espíritu Santo, si permanecemos. A semejanza de la vid y las ramas, Él fluye a través de nosotros y nos da poder y produce frutos, si permanecemos. Así que, el desarrollo de nuestra vida de oración eficaz depende de la continuidad. Digan todos continuidad. Continuidad. En mantener con Dios relaciones fuertes y desprovistas de pecado y de desobediencia. Porque a veces nos queremos dar breaks y pues, ¿a dónde te puedes ir? Si el Espíritu Santo está contigo. ¿Verdad? Entonces, en Primera de Pedro 3.12 dice, Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen lo malo o que hacen el mal. Si luchamos por la justicia y confesamos, reconocemos nuestros errores, podemos permanecer en Dios. Sin embargo, mantener nuestras relaciones con Él es un proceso continuo. Si no te puedes tomar unas vacaciones o que tú digas, me fui de vacaciones a no sé dónde y allá me solté el pelo que al cabo nadie me conoce. Dios te conoce. ¿Y quién crees más que te conoce? Tú te conoces. Y ahí vas a andar con la culpa. Y esa culpa va a ser que tú te alejes de Dios. Por eso es muy importante el Salmo 139 que lo dice David. Fíjate quién lo dice. Un hombre que estaba conformado al corazón de Dios y que tuvo una de las mejores relaciones con Dios de toda la Biblia, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame por el camino eterno. Fíjate, David conquistó algunos pecados, de los pecados más horribles de su vida y los conquistó por estar cerca de Dios. Fue un asesino y fue un adúltero. O sea, qué terrible. Pero se humilló ante Dios y confesó su pecado. Lo reconoció. No se escondió. Se humilló delante de Dios. Por eso Dios le permitió que se acercara a él. Si Dios no está esperando que tú hayas sido puro toda tu vida y él sabe que podemos flaquear, pero no te quedes en ese flaqueo y que lo puedas tú reconocer. Y obviamente convertirte de ahí para seguir creciendo y edificándote en tu relación con Dios. David es un excelente modelo que debemos de imitar en cuanto a que se humilló y confesó. No vayas a decir, bueno, es que también era adulto, lo podió también. No, ahí no. Si Dios pudo perdonarlo y establecer relaciones especiales con él, también lo puede hacer contigo y conmigo. Si somos fieles, él se acercará a nosotros y contestará nuestras oraciones. ¿Cómo ves? Esto está tremendo. Está muy tremendo y tenemos que realmente tener una voluntad humilde, no rebelde. No como esa chica de la vara que ahora voy a pedir otra señal y otra señal y hasta que caiga la que yo quería. Porque finalmente nos da a explotar la bomba cuando hacemos nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. A veces lo que Dios nos permite que suceda, no nos encanta o no lo entendemos. Como Jesús que dijo, Señor, cuando vio su escena delante de sus ojos, de todo lo que iba a pasar, uy, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, que sea la tuya. Entonces, la verdad que tenemos un ejemplo de obediencia tremendo en Jesús y nosotros tenemos un espíritu de obediencia porque somos hijos obedientes. Puedes decir, yo soy hijo obediente, yo soy hija obediente, soy hija de Dios, soy hijo de Dios y lo que soy determina lo que hago. Ya no digas, yo soy pecador, arrepentido. No, eso ya quedó en la historia. Lo acabamos de leer ayer en el Salmo, perdón, en Isaías 42, 35, en donde dice, no me vuelva a acordar más de sus pecados. Él ya no se acuerda más, pero pues por favor, ya no los estés cometiendo porque va en contra de tu naturaleza, de hijo de Dios, de hija de Dios. Muy bien, y aquí vienen las preguntas. Are you ready? Ok. Una pregunta. ¿Tú te puedes acordar alguna vez que alguien te haya colgado el teléfono y que te dejó así con la palabra en la boca? Bueno, y no te vayas tan lejos. Que te lean y que te dejen en visto. ¿Cómo sientes? A ver, pregúntale al que está a tu lado, a la que está a tu lado. ¿Cómo te sientes? ¿No te dan ganas de escribir cosas? Bueno, pero con que luego las borres y no las mandes, ¿no? ¿Cómo te sientes? Probablemente enojada, enojado, impotente, con coraje, frustrado. ¿Verdad? Ok. ¿Cómo crees que Dios se siente cuando lo dejamos colgado a Él o en vista? Y tienes una cita, a lo mejor te has propuesto y de repente pues te dio flujera. Entonces, pues, ¿cómo crees que Él se siente? Fíjate que muy diferente a nosotros. Coméntalo. Pues, fíjate que a diferencia de nosotros, Él es tardo, tardo para la ira y pronto en misericordia. Nos perdona, nos incomoda su Espíritu Santo, definitivamente. Nos recuerda, nos inquieta, nos disciplina también. Nos corrige porque Él nos ama. Y bueno, pregunta número dos o la pregunta número tres. Las personas luchan con diferentes asesinos de oración. Seguramente tú identificaste alguna de ellas. Ok. Y pregunta o comenta entre tu grupo por qué una es especialmente difícil para ti. Ahí las tienen anotadas. Yo se las voy a poner aquí en pantalla para que ustedes recuerden y comenten por qué una es especialmente más difícil que la otra o en cuál hayas tú incurrido, ¿no? Bueno, aquí les voy a decir pecado no confesado, falta de fe, desobediencia, falta de transparencia con Dios y con otros, falta de perdonar, ídolos en la vida, indiferencia hacia otros, indiferencia hacia la soberanía de Dios y voluntad rebelde. Coméntalo y oren unos por otros. Ok. Porque cuando un dedito está lastimado, todo el cuerpo lo protege. Ok. Para que se restaure, para que se fortalezca. Y número cuatro, ¿cuáles son los beneficios que nos brinda una franca comunicación con Dios sin ningún obstáculo espiritual? ¿Qué es uno de los beneficios o algunos de los beneficios? ¿Lo puedes comentar en tu rama? Ok. Pues, uno de los beneficios puede ser paz, revelación, respuesta, estrategia, intimidad, seguridad, restauración. Ok. entonces, entonces, inclusive recurso, puede ser, eso te puede dar Dios. Lo puedes comentar, no sé qué más haya salido ahí. Y por último, ¿qué cosas puedes hacer para evitar caer en el hábito de cualquiera de estos asesinos de oración? El hábito, es decir, que todos los días incurres en lo mismo, no que ocasionalmente pase algo, sino el hábito. Entonces, coméntalo, por favor. Y con esto estamos dando por terminado esta sección que se llamó Los asesinos de oración. Espero hayan sido prácticos, que te queden grabados en tu corazón y nos vemos en nuestra siguiente sección. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!